Podium Podcast presenta Bombastic. Buenas, buenas. Hola Manu, ¿cómo estás? Voy a ser más cortito. Es que me suena eso como a meme y les digo, buenas, buenas. Y yo trate de hacerlo bonito y me dice... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Estamos en el mes de los memes, en el mes de las cosas divertidas y entretenidas. Y repito, y a mí es que esa señora cubana me hacía mucha gracia, luego me llegó a saturnar. La que cantaba. Me pasa con Julio. Como que los primeros días encuentro súper graciosos los memes de Julio Iglesias, pero ya como que el 20 lo empiezo a odiar. Pero es lógico, porque es el agotamiento que lleva a que lo olvidemos hasta el año que viene. Y eso que este año, yo creo que le hizo la pata a Jerco Puchento, por favor, y no, dejemos a Julio Iglesias. Y ahora querían poner a Julio. Y Julio como que, no, dejes de... Anda que no le gustaría a Julio César estar un mes al año, todo el año presente. ¿Qué pasa? ¿Siguen penando? No sé, es que estoy aquí en... No estoy acostumbrado a estar así como en faja. De hecho, no hemos dicho Estados Unidos, porque te acuerdas otra vez cuando hacíamos Estados Unidos pasaban cosas. Pasaban cosas. Pero le encantaría a Julio. De hecho, yo creo que ya mandó a hacer un par de memes. No, sí, los hizo. Los hizo para el programa PH. Entonces yo creo que quería darle la vuelta, a ver si la gente enganchaba con la situación. Y no, no, pero yo creo que de verdad, Julito, Julito, boom, boom. También, no sé, mesúrate, modérate, que estar presente tanto en los medios a veces puede ser contraproducente más que poco. Viste, ya, de nuevo me voy a desviar, pero cortito. Es que vi el fin de semana que apareció Julio, o sea, un extracto de lo que dijo Julio en su programa de internet, que había un animador A que había pedido sacarlo de pantalla. Pero eso es algo como que estaba... Pero hay dos opciones nomás. Porque estuvo con dos animadores en el matinal. En TVN, Julio César, y en el 13. Bienvenidos. Bienvenidos, Martín Cárcamo, y en Buenos Días a Todos con Felipe Camiloaga. Con Felipe Camiloaga. Pero no puede... Es que ya, total, que diga las cosas. O sea, si lo vas a contar, cuéntala completa. Porque si no, ¿qué gracia tiene? Claro, es que no, tiene... Es que... A ver. Es como soltar ahí cizaña. Claro, si dice que es Martín, le significa una pelea con Martín. Si dice que es Felipe, es feo hablar de una persona que falleció y además dejarla mal, diciendo que pidió sacarlo de pantalla. Guarda silencio para siempre, porque son de esas anécdotas que ganas algo con ello, aparte de un titular ciertamente polémico. Si lo que haces es que el resto de los pobres mortales, empecemos a tratar de ilvanar, a ver quién es, quién no es, dilucidar por dónde van los tiros, y creo que eso es bastante peor. Lo que estamos haciendo nosotros. Somos malos. Porque me parece raro, a ver, vamos a hablar igual. Porque de esa época, claro, a ver, yo retotraerme en el tiempo, hay más programas en los que ha estado presente Julio César, o sea, desde que salió del diario hasta que llegó a la televisión, ha estado en varios, pero así como animador, animador, a lo mejor no trabajó con él directamente. ¿Fue algo por lo que se dijo y podemos irnos a la televisión en la época de primer plano? No, a mí me suena matinal, fíjate, porque ahí fue cuando hizo reemplazos de animación. Pero por eso digo que en televisión el Rafa Araneda. A lo mejor yo me estoy súper equivocando, pero como que no veo a Martín ni a Felipe Camiruaga pidiendo que saquen a alguien, porque además como que se sienten amenazados. ¿Y Rafa Araneda? ¿Te lo digo por qué? Porque Rafa Araneda hacía el matinal en la época que animaba con Carola de Morás, yo esa época fue en la que trabajé en el matinal de Chilevisión con Daniel Aránguiz, y fíjate que el que reemplazaba de forma natural al Rafa era Julio. Y cuando Julio incluso, porque hubo un momento que estuvo de vacaciones, era Jean-Philippe Cretón. Entonces, que Jean-Philippe estuvo como tres o cuatro días, ya te digo que era la sustitución de Julio César, porque Julio César también esos días estaba ocupado. Bueno, casi todos dieron por asumido que era Martín Cárcamo, porque los portales decían, feroz enfrentamiento entre Julio César y Martín Cárcamo. Por eso te digo que no sé. Yo tampoco, es que no sé, conociendo a Martín como lo conocemos, es como de subir a una oficina, porque, a ver, sí que he sabido que en su guerra o en su pelea que tuvieron desavenencias con Tonka, creo que tengo entendido que ambos en un momento dado fueron a expresar cierto malestar. Pero ahí de pedir la cabeza. Pero de ahí, a pedir la cabeza, otra cosa es que, o que hables con tu compañero y que digas, oye, mira, no hagas esto, o esto no me parece, o este comentario. Pero algo así como, no, sáquenlo, tal. Bueno, aunque lo que te decía está a la orden del día. Últimamente muchas cabezas se piden en diferentes canales de televisión, pese a que otros... Ya, mira, dice... A mí me traicionó un animador de televisión. Me traicionó cuando yo estaba en un trabajo. Siempre me decía que era muy bueno. Y a la hora de los que hubo, deja el silencio. Cuando yo me fui de ese programa, el director que me dijo que tenía... Ah, está mal escrito esto. Bueno, a ver. Que me dijo que tenía que irme del programa, fue tan honesto que me contó la verdad. Que el animador estaba incómodo con mi presencia y que por eso me iban a sacar. Nunca me lo dijo el animador. Siempre me abrazaba y me decía que hacíamos un buen equipo. El día que me senté en una sillita y una mesa, me dijeron que el animador nos pidió, nos hizo ver que, igual yo caché, que me fueron sacando de a poquito. Primero estaba todo el tiempo, después estaba a la mitad. Yo no me daba cuenta porque en ese canal tenía otros proyectos. Iba a ser un estelar. TVN, po. No, perdón. Y Canal 13 también iba a ser un estelar. Iba a ser el Alfombra Roja Prime. De hecho, Julio César Rodríguez grabó varios pilotos en la época que después ese programa lo terminó animando. Fíjate que fue... Ah, ya. Descarta a Rafa Araneda. Mira, dice, estoy contando de un animador número uno de la televisión chilena con quien yo compartía horas y horas de programa. O sea, ¿están inguneando a Rafa? No era Rafa Araneda. Hizo que me sacaran del programa. Lo que sí es que valoré la honestidad de ese director, la honestidad de esa directora ejecutiva. Ya que hice peda. ¿Y dice Jacqueline Cepeda? No, pero ¿quién era productora ejecutiva? Productora ejecutiva, sí. Obviamente, Jacqueline Cepeda. Pero en Buenos Días a Todos también fue productora ejecutiva. También, también fue productora ejecutiva. Pero en la época... Espérate, ya vamos a ir. En la época de... Estás tirando de mi memoria y mis neuronas. No, pero en la época de Buenos Días a Todos eran puros hombres. Era Gustavo Cariaga, el Tata Díaz y Mauricio Correa. Entonces, Canal 13. Bueno, pues... Pero me extraña, ¿eh? Fíjate que yo le... Ya, lo único que me dolió porque había un animador y una animadora. Había buena onda con el grupo. Era un buen equipo de trabajo. Yo me fui de ese canal porque tenía la posibilidad de irme. Por eso no estaba ni ahí. Ya, yo creo que le faltó decir. Y empieza con M y termina con N. No sé. Yo, desde luego, por lo que he trabajado con Martín, conmigo particularmente, yo hablo de experiencia personal, conmigo ha sido súper generoso. Igual que la Tonka. O sea, yo nunca he tenido un problema. Pero, claro, también es distinto que una vez fueras invitado al programa y fuera más esporádico. O en un principio, cuando los chicos de Alfombra subíamos cada día. Un día iba el Pancho, otro día iba Lucia López. Y subíamos a apoyar un poco. Pero es diferente a ser un reemplazo eventual, a estar muchas horas. Además, cumplir un rol que es muy parecido al de un conductor, digamos. A ser un panelista que va y entra. Qué heavy, porque a Martín siempre le pasan estas cosas. Y como... Y no sé, no sé. Yo te digo, yo por lo que a mí respecta, incluso fuera del canal, más es incluso tú que en un momento dado también contaste cierta historia que os hizo... Que también tuvo un problema con Martín. Sí, pero que os hizo en un momento tomar un café. Y Martín es como... Yo tengo entendido que es como muy de hablar. O sea, no lo veo como una especie de sombra... Sí, de hecho, no. Sombra negra y oscura que vaya por detrás, así como a darte la apuñalada a trapera, como suele decir. O sea, igual... O sea, a mí no me dio ni la apuñalada ni nada. O sea, y de hecho, conversamos las cosas súper bien. Y por eso yo... Me parece raro, porque... Claro, él en un momento se molestó por algo que yo dije en un programa y llamó a los ejecutivos del canal para reclamar. Quedó ahí y después cuando yo tuve la posibilidad de trabajar con él... O sea, de partida. Si él hubiese estado realmente molesto... No te hubiese dado la pasada a la hora de formar parte del panel. Obviamente. O sea, no hubiese permitido que llegara yo y lo permitió súper bien. No hubo ningún problema. De hecho, fui yo la que lo encaré en pantalla. O sea, él ni siquiera me tocó el tema. Y yo lo encaré en pantalla y le dije... Oye, sí, porque tú andas llamando a los ejecutivos para reclamar. Y después solucionamos el problema. De hecho, me dio trabajo en su productora. Pues fíjate. Entonces, por eso te digo que yo lo que tengo... Desde luego, la experiencia personal es de un tipo bien generoso. Que tiene su genio, sí. Que tú lo ves así como muy buena onda, como el tío Martín. Y luego no. Cuando está enojado o cuando algo no le gusta. Pero yo creo que siempre planta cara y dice las cosas. O sea, si hubiese tenido un problema con Julio César... Yo creo, ¿eh? Mi humilde opinión. Creo que lo hubiese dicho. Oye, Julio, ya córtala. O qué pasa, Julio, con esto. O tal. Pero bueno. No será tan bien que a veces los ejecutivos, por como... Por lavarse las manos, le echaron la culpa. Así como... No, es que en realidad aquí la gente no está cómoda. No sé. Es que por ahí, por ahí puede ir. Por ahí puede ir. No lo sé. Porque recuerda que con Felipe Camiruaga y Katy Salosni pasó lo mismo, ¿no? Como que Katy Salosni se fue del matinal creyendo que era Felipe Camiruaga quien la había sacado. Porque los ejecutivos nunca se pusieron los pantalones. Y le dijeron directamente, no te queremos más acá, no nos gusta tu estilo, no tengo idea, estás muy vieja. Porque eso es lo que ella creía, ¿no? Que ella, vieja, no se malinterprete, digamos. Pero a veces para la televisión tener más de 50 años ya estar mayor. Y sobre todo antes. Ahora ya eso ha cambiado. Pero los ejecutivos no se atrevieron a dar las verdaderas razones de su salida. No, y además lo hicieron feo y lo hicieron mal. Exactamente. Entonces permitieron que Katy Salosni se fuera pensando que era Felipe Camiruaga el responsable de su salida. Quizás acá es lo mismo. Aquí yo estoy contigo. Si con todo el cariño que le tengo a Julio encuentro que empezar así como con las pistas, ¿lo vas a decir o no lo dices nomás? Sí, además siendo una cosa que a mí me parece, no sé si grave, pero cuanto menos fea. Entonces si es otra cosa que es un chiste, que es una carretear o que no sé qué, que vio a dos besándose en una esquina por decir, o sea, yo qué sé. Pero yo cuando son cosas como más, no digo que delito, porque no es un delito. No, pero estás dejando a alguien sin trabajo, es feo. Sí, es feo y además es feo y por parte de esa persona también, pucha, es que estás dejando en entredicho, aunque des pistas, no salen dos nombres y lamentablemente uno no puede defenderse. Entonces yo Felipe tampoco lo veo como así. No. No sé, la imagen. Además Felipe Camiruaga, siendo el animador que era, teniendo la popularidad, se iba a sentir amenazado por alguien. No, no, además tenía la posibilidad de revertir cualquier cosa, fíjate que ante situaciones como bien complicadas, como lo del Copiú incluso, y él sale al escenario y opta por callarse, por entender, por recibir los sabucheos y la pifia que se le estaba dando e intentar hablar, no le dejaron y ya está. Y luego él hizo su propio análisis y así lo demostró en el programa. No creo que sí. Bueno, son cosas de julio. De todas formas yo siempre digo, y lo digo con cariño, quien mucho abarca poco aprieta. Y a mí me da la sensación de que efectivamente cuando muchas veces se deja un poco un entredicho a julio por una u otra cosa, no es porque sea mal profesional, muy al contrario. Si es un hombre, de verdad, es como 27, ¿cómo es esa cosa? 24-7. 24-7. Bueno, yo te iba a decir 27-20. O Multitastic, no 360. ¿Qué animador de este país tiene televisión, tiene radio, tiene revistas, tiene teatros? O sea, de verdad, ¿en qué momento duerme? Tiene una plataforma de contenido erótico. También. No, es que él venda contenido. Pero también podría. Uno de los dueños de la… Con lo intensa que ha sido su vida, yo creo que podría también. Y hay mercado para todo. De que van a comprar sus fotos, no va a faltar la que lo compre igual. Bueno, algo tiene que tener. Oye, a ver, no, perdón. Algo tiene que tener el caballero. Por eso te digo, no va a faltar la que lo compre igual. No sé si es el bla, bla, bla o el bla, bla, bla. No sé lo que es, pero cuando uno ve el listado, que él siempre se ríe además de eso, ¿no? De que no hay programa de televisión en este país dedicándose, hay programa de radio o revista o lo que fuere, o periódico diario, que no haya hecho el listado de sus parejas o el listado de sus romances o el listado de sus amores. Más interesante el listado. Desconocido que el conocido, sí, pero sí. Oye, dato anecdótico, hablando de conquistas, Felipe Camiruaga, Julio César… Sorpréndeme. ¿Tú sabías que Julio César estuvo a punto de comprar el departamento que Felipe Camiruaga tenía en el W? ¿En el W? No, no tenía idea. Al poco tiempo que Felipe falleció, obviamente su familia empezó a vender muchos de sus bienes, porque… Bueno, primero los animales, ¿no? Algunos, sí, la mayoría, sí. Pero obviamente la familia tenía que empezar a hacer caja porque Felipe no dejó dinero, porque había comprado hace poco su fondo de Coyhueco, que había sido una tremenda inversión. Y además, en Chile, el tema hereditario es muy caro, hay que pagar un impuesto muy alto, creo que es como del 35%. Entonces empezaron a vender ciertas propiedades, entre esas el departamento del hotel W. ¿Y quién estuvo a punto de comprarlo? ¿Fue Julio César? Fue Julio César Rodríguez. La verdad es que, por lo que tengo entendido… Querría repetir historias. Por lo que tengo entendido, si ese departamento hablara… Por eso. Céntrico, con una vista estupenda, pero a veces como bien privado. Muy privado. De hecho, yo creo que… Por eso no creo que haya sido Felipe Camiruaga el aludido en esta historia. Bueno, mire, fuere como fuere, ojalá Julio en algún momento lo pueda contar, lo pueda decir. Se puede hacer él mismo un PH, ser animador e invitado. No, si lo está haciendo y que es válido, lo está haciendo en sus plataformas digitales, obviamente, porque le generan más réditos. ¿Para qué le va a dar más a la pantalla de Chilevisión? Mejor para él. Todo lo que gana para él. Si se está generando su propio canal de televisión. O sea, quieras o no quieras, también en un momento dado, con la llegada además de Frank García Huidobro, que aunque sabemos que ya hay un proyecto televisivo que está ahí en puertas para ella, y parece indicar que todo depende un poco de Mega, pero que la devolvería y además como René y Señora y como futura anfitriona del Festival de Viña del Mar. Claro. O sea, obviamente con los programas satélite. Exactamente. Entonces tenemos ya a la animadora, Karen Dogenweiler, pero tenemos también a la primera dama, que sería Frank García Huidobro. O sea, todo calza pollo. Claro, a cargo de la gala, del programa satélite con Neme, y además este programa de farándula que iría una vez a la semana, así que puede hacer varias cosas. Sí, tengo entendido que parece ser que sería los viernes y en horario estelar. ¡Ay! Como un primer plano. Una especie de primer plano, una cosa así. Lo que pasa es que también, por lo que tengo entendido, ese proyecto juntaría diferentes disciplinas. ¿Como el baile? No, no, disciplinas en el sentido de que no solamente sería... Hola, vengo a bailar. Sí, no solamente sería como farándula pura y dura de panel, por lo que tengo entendido, sino que habría un invitado, ese invitado daría paso a una entrevista, esa entrevista abriría panel y a partir de eso empezarían a entrar otras noticias. Como le tienen miedo a la palabra farándula, 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 dicen, no, va a ser un magazine, una revista, vamos a tener entrevistas. Y al final es farándula pura y dura. Quieren tener a Fran García Huidobro y no van a ser farándula. No, pero digo por el sentido de que como que diferentes como articulado de forma de secciones. Llevas un invitado, hablas con un ratito, ese se incorpora al mesón. En el mesón se hablan de ciertos temas que van relacionados con... A su vida privada puede que van a hablar de retrofarándula. Y eso se trae a la farándula actual. Al mismo tiempo se hace el mundo de la moda y el mundo de la belleza, con lo cual tienes un poquito de maldita moda. También, o sea, y obviamente con el auspicio un poco del recuerdo de primer plano. Entonces es todo en uno. Meten una cóctel... No, sí, de verdad. Mentí. Los ejecutivos de los canales a veces, yo no sé ya, pero esto como de la imaginación... Ven los números y ven que en realidad cuando hicieron la sección de moda no les fue tan bien. Aquí también. Entonces la van achicando, 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 terminan nada y termina siendo farándula. Primer plano. No, PH. No, ¿cómo se llamará esta cuestión? Pero en fin, hablando de farándula, Manu... A ver, sorpréndeme. Dejámosla embarrada la semana pasada con el bombástico. Ay, Dios mío. No hubo portal, programa, otro podcast que no hablara del tema. Oye, yo hablé tres días seguidos en zona latina, en zona de estrellas. Nosotros también. Con tu podcast, pero yo calladito hasta que no se estrenó. Porque yo, ustedes ahí donde luego me dicen, ay, es que el Manu... Tú ya sabes que yo soy fiel, decente y legal. Se emite el podcast, obviamente al aire, y entonces ya empezamos a... Exactamente. Sofía, la ex de Diego Urrutia, que nos reveló varios aspectos desconocidos de su relación, de la personalidad de Diego. Y obviamente lo puso en la palestra por ser el pololo de Carla Jara, que a todo esto, el viernes tuvo su show en el Montichelo, debutó con Nueva Rutina, y ahí estaba Carla sentada en las graderías, en primera fila. Hizo varias alusiones a ella durante el show, además. ¿Lo cantó? Lo cantó, hizo varias alusiones. La gente estaba obviamente pendiente de ella. Me dijeron que fue muy bajo perfil, muy piolita, pero estaba ahí sentada en la gradería viendo a... Pero no se supone, porque yo tenía entendido que en un principio estaba incluso previsto que ella subiera... No, no subió. Y que tuviera como una especie de guiño. No, todavía no es como Cramer y su señora. Ya, y sobre todo ahora que tiene un tema musical, junto con Frances Morales... Por eso te digo, Cramer como la señora, que la meten todas. A lo tonto, a lo tonto. El otro día cerraron el Pride, o sea, el desfile del Pride, y resulta que, el otro día me contaba Frances Morales en sus redes sociales, que 128.000 personas estaban pendientes. O sea, esto no, esto es un a lo grande. Entonces, yo creo que... A ver, ambos, por ambos lados, están... Yo no sé si es lucrando, pero sí que están dejándose querer entre ellos y también que la gente los quiera a su manera. Pero en el caso de Diego, yo creo que le está lloviendo un poquito sobremojado, porque no solamente es lo que ha contado y contó aquí mismo Sofía, sino lo que después hemos ido... Claro, porque aparecieron más chiquillas. Apareció Anaí, que había tenido una relación con él desde agosto del año pasado, claro. Y eso sí coincide con la relación con Sofía, sí estuvo paralelamente con ella. Lo que pasa es que Anaís no vive en Santiago, vive en el sur, en Los Ángeles. Entonces era mucho más fácil, po. Y claro, y ahí, por eso Sofía dice, con razón me dice a mí, con razón no quiso que yo lo acompañara a su show de Los Ángeles. Insistí, insistí en ir, y él me decía que no, que no. Porque claro, tenía Anaís allá, po. A ver, mira, yo sobre todo cuando ha querido, es curioso, porque siempre que hemos entrado en contacto directo con el señor Diego Rutia, y no yo precisamente, pero por compañeros, siempre es como su encargada de prensa, o la periodista que en un momento dado le lleva todo, y ella es la que trata como de defenderle. Él creo, creo, tengo entendido que de mutus propio no ha dicho nada, o por lo menos así como públicamente. Y yo creo que es un momento de que, a lo mejor, chuta, si cree que Sofía no sea justa a la verdad, o a lo mejor él tiene otra visión, o yo qué sé, o a lo mejor como otros personajes, que en un momento dado, de reciente además polémica, que en un momento dado explicó a su pareja ciertas cosas, y a lo mejor la pareja no lo ha entendido de esa manera, bueno, lo que fuere. Yo creo que es dar la cara. Si tampoco pasa nada. Porque son adultos. Es solteros. Y es una relación que terminó, y aunque quizá no acabó de las mejores maneras, que una pareja tuya hable de cierta violencia, y de cierta violencia dentro del núcleo familiar, o sea, dentro de ese departamento, dentro de esa casa, chuta, yo es algo que no digo que defenderse, pero yo es algo que trataría de explicar. Y trataría de explicar muy bien en las épocas en las que vivimos. De hecho, claro, como que les importó más el tema de la fidelidad. Sí, tienes razón, les importó más el tema de la fidelidad, de por qué la escondía o no. Ese fue como el centro para ellos, digamos, porque cuando yo hablé con la encargada de prensadero, manager, lo único que le interesaba aclarar era que no la tenía escondida, porque él quisiera, sino que era un acuerdo de los dos, para proteger un poco la intimidad. Eso fue lo único que le interesó responder en todo este tiempo. Entonces, claro, hay acusaciones que pueden ser más graves, y más complicadas, como el hecho de los gritos. Ella decía, todas las peleas terminaban en gritos, yo me sentía menoscabada como mujer. Eso a mí me parece más grave, y como dices tú, un motivo para salir a aclarar más que si la tenía escondida o no. Pero a él le importó más eso, parece. Y además el término, sé que esa frase también que nos comentó Sofía, de él siempre quiso tener una pareja famosa. Entonces, a ver... No, y espérate, que en la semana cuando salió eso, le escribió la pareja de Turrón, del humorista. Le escribió a Michael Roldán, y le puso, oye, yo soy de Temuco y lo conozco, y es verdad. Siempre quiso estar con una famosa. Repito, todo le sale al paso, él está como, y lo digo con respeto, que se entienda, o sea, fédemelo, con respeto, como diría Julio. Pero no es comprensible, eso de esconderse detrás de la falda o del pantalón de la manager, y que él, chuta, repito, o sea, a lo mejor no ha hecho nada, quizá no ha hecho nada malo, quizá su carácter es así, entonces entonanme a culpa, y dice, pucha, sí, yo a veces me... Es que tiene mil maneras de, no digo defenderse, pero sí de dar su versión, defenderse y que la gente le crea o no le crea, ya es cuestión de la gente. Pero él es, de verdad, es que es una forma pasiva de entender todo esto. A mí lo que me hace ruido es que cuando él publica este video anunciando su relación con Carla Jara, muy precipitadamente, ya llevan como un mes, y él hace un reel para anunciar que están juntos, para gritarlo a los cuatro vientos, hay alguien que le comenta que por lo menos es más bonito que el ex de Carla, y él pone, por lo menos soy más fiel. Entonces él mismo se auto... Claro, se autocataloga como el fiel, y resulta que viene Sofía aquí, no a calificarlo de infiel, sino que a hablar de otras cosas, pero aparece una chiquilla, Anaís, que vive en Los Ángeles, que dice que estuvo en agosto con él, de agosto a varios meses más, cerca de este año, y después aparece otra chica más. Otra más, es que eso es, aparece otra, que también dice que tuvo una relación, que quizás no era más esporádica... Para el festival de viña. Y que duró casi hasta el mes de abril. Y ahí el mes de abril entroncamos con... Hasta mayo, hasta mayo duró. Entroncamos con... De febrero hasta mayo. Ahí ya entroncamos con Carla, entonces como que deja una y va con otra. O sea, a ver, y que repito, que es muy lícito, que él pueda hacer de su vida lo que quiera, y si él engaña a las personas con las que está, él sabrá de cómo, de qué manera. Pero ya te digo que es llamativo eso, ¿no? Sobre todo, además, el de la propia Carla Jarre, diciendo como que él quería decirlo, él quería hablar de la relación. Quería invitarlo a los cuatro días. Él lo publicó y publica un video que es una serie de fotografías encadenadas que hablan de todo ese tiempo que llevan juntos, con diferentes cambios de look de ella y demás. Y fíjate que lo primero que se ve como imagen en movimiento, que es lo del video en el auto, ella como que lo está grabando y tal, y como que se queda un poco desconcertada de qué es lo que estás haciendo, para qué estás grabando esto, por qué. Entonces yo quiero pensar, que es consensuado por parte de ambos, que él lo suba a sus redes sociales. Porque normalmente cuando son cosas así de pareja y tal y cual, suelen subir ambos en sus redes la misma foto, el mismo posteo. Y hoy, chiquillos, queremos deciros que estamos saliendo. Como lo hizo Pinilla con Gala, ¿te acuerdas cuando anunciaron su romance que todo el mundo sabía que eran los únicos que lo negaban? Pero ya era como... Pero les duró 48 horas, las fotos del lanzamiento de la línea. Exacto. Pero por lo menos hicieron un posteo. Con un fiestón. Hicieron un posteo en colaboración. Yo estaba invitado a esa cuestión. Fíjate, o sea, sí, porque fue un lanzamiento de la línea de ropa y demás, y tal, y tal, y tal. Y era en una conocida sala de Santiago, y tal. Lo que pasa es que a mí, que hacía frío ese día. Hacía mucho frío, sí. Pero, pero no sé, y viéndose en una cámara 360, y ellos ahí abrazados, y tal. Chuta, 48 horas después. Bueno, quizás por eso. Pero, pero... Eso habla de... ¿Le importó mucho proteger una relación de tres años para mantenerla oculta? ¿Pero esta otra relación no le interesa protegerla? Pues seguramente. Seguramente. Cosas que nos llaman la atención. Sí, me llama la atención y me da rabia también como el hate en contra de Sofía. Sí, eso es algo que hay que... Porque después yo hablé harto con ella, y hay muchas cosas que ella podría haber contado que no contó. Hay muchas cosas que Anaí podría haber contado. Bueno, contó, pero nosotros no las contamos. Pero claro, hay muchas cosas que hablan de la personalidad de Diego, porque uno puede decir, ya, no me parece, o porque ella habló, está bien. Pero como el hate, y cuestionar su historia defendiendo a alguien que no conoce, como que la gente se abandera mucho por defender a una persona a la cual no conoce, porque solo la ves en las redes. No, y sobre todo porque, a ver, yo entiendo que Diego Rutia es un chaval que, o sea, es dinámico, es muy presente en redes, se le empezó conociendo precisamente en redes sociales, en TikTok y demás, que tiene su ingenio. Y su capacidad de trabajo, nadie la pone en duda. Nadie la pone en duda. O sea, partió de abajo y ahora tiene el éxito que tiene por puro trabajo. Y yo tengo muchas amigas, ojo, y algunos amigos que les parece un tipo súper atractivo, que les parece muy seductor, que la forma esa que tiene así como inocente pero picaruela, de hacer sus rutinas y tal. No, sí, eso es lo que mejor les va. Por eso te digo que es un tipo que, a ver, que en principio yo no puedo ir en contra de él absolutamente, nunca he ido en contra de él, pero trato de entender o de explicar o de conversar lo que no sé, lo que yo no entiendo. Entonces, claro, resulta que ahora estamos descubriendo un Diego Rutia con una vida cuanto menos, oye, que es muy ilícito, cada uno lleva la vida que quiere, pero cuanto menos extraña. O por, no más que extraña, cambio, cambio el objetivo, cambio, cambiamos. Exótica. Una vida exótica. Y le gusta a la niña, además, ya así entrando como en el análisis, yo miraba la foto de Francisca, la niña que ha aparecido después, Dana ahí, y es otro tipo de mujer como más exuberante. Cuando tú dices exótica, yo digo exuberante, la Sofía es chiquitita, delgadita, con carita niña, la Carla Jara también, flaquita. Y se parecen mucho a eso. Sí, y Carla Jara tienen ese ritmo, ese como de cara, como muy... Entonces, como que para pololear le gusta la niña, pero para la otra cosa le gusta la exuberante. Bueno, pues, a ver... Y eso a mí me preocupa. Dos no hacen si uno no quiere. Ya, sí, pero me preocupa eso. Y parece que él hacer hace mucho. Igual está súper jodido ahora, porque él mismo transparentó la relación con la Carla, entonces va a estar todos los ojos sobre él. Pero yo también lo planteaba el otro día, porque la Julita decía en el programa, bueno, pero con esto ya como que se bloqueó el poder ser infiel o algo así, porque ya lo hizo público, ya subió un reel, todo el mundo sabe que está con la Carla. Yo le digo, pero eso puede ser un arma doble filo, porque hay muchas chiquillas que le parece atractivo el que está comprometido. Y además decir, oye, si la Carla Jara le vio algo, es porque algo tiene y me da esa curiosidad que quiero saber. Pero fíjate que Sofía también se lo contaba una vez que, porque ellos pelearon en un par de ocasiones, supuestamente, y según el círculo del señor Urrutia, pelearon, y la pelea fue porque, al parecer, él le habría encontrado a ella ciertas conversaciones con otro chiquillo, con lo cual, él presumía de que ella también le podía estar siendo infiel a él. Es que el ladrón siempre es desconfiado. Y que esa fue, además, la razón por la que decidieron no seguirse publicando juntos en redes para que cada uno, ojo, esa es la explicación que Diego Urrutia, o por lo menos su círculo, trata de argumentar. Ya entendí, yo pensé que lo había dicho. Ah, ya, pues la quieren dejar, obviamente. Sí, entonces, no, es que ella, como que él le pilló unos mensajes de esos mensajes en un momento dado, tal cual. Pero también hay que entender que para aquel entonces, Sofía ya nos había contado que él hacía prácticamente su vida, compartía en algunos momentos, ella prácticamente estaba en la casa, llevaba la casa, la compra, la sede, la cocina, lo que fuere, y el ñaño mañeña. Y el otro, pues obviamente todos sus chocs y sus situaciones le llevaban como fuera de salida. Y que él optó porque efectivamente que hubiese como una especie de espacio entre ambos para que eso no generara fricciones y que en un momento dado si aparecía otra cosa que les podía interesar, o sea, casi abrir más la relación. Eso no fue lo que nos contó Sofía. No, no nos contó nada de eso, al contrario. Por eso, cuando ella da la entrevista, debuta el podcast y ese mismo día, martes, el martes pasado, a Michael Roldán le llega, digamos, el testimonio de Anaí en on, incluso manda un audio al programa diciendo, sí, yo estuve con él en tal fecha, yo viví a Los Ángeles, nos contactamos por redes sociales, me vino a ver cuando hizo un show, qué sé yo. La Sofía sube una historia a su Instagram diciendo, enterándome de que me fueron infieles. Porque acá, sentada, nunca hablamos del tema de la infidelidad porque hasta ese momento ella no conocía de ninguna chiquilla en su radar, de otra chiquilla en su radar, digamos. Es que para ella siempre yo creo que el tema era, chuta, como que quieres estar en tu mundo con tus amigos, con tu gente, con tu entorno, pero yo como que, yo solamente soy como para la vida privada, pero la vida privada en la vida de un artista muchas veces es la mínima parte, con lo cual ella terminaba siendo como un objeto decorativo dentro de la casa. Sí que es cierto que parte del entorno, sobre todo en un principio cuando nace la relación, sí que conocían a Sofía, pero hay otro, ya más dedicado al mundo del espectáculo, que por ejemplo, cuando después de que él actúa en Viña del Mar, precisamente porque el señor Alcaíno se cae de la programación, después hubo una fiesta. Y a mí lo que me cuentan es que Sofía, si estaba, desde luego no era como foco junto con Diego. De hecho, a mí me pareció raro porque la, bueno, Carla, que es la manager de Diego, como que me dice, me escribe, me dice, estamos sorprendidos y no da pena que ella dé esta entrevista porque la consideramos como parte de nuestro staff, de nuestra familia, de nuestro equipo de trabajo. Ella estuvo siempre muy presente en todos los eventos más importantes de Diego. Y claro, y la Sofía, por otra parte, me dice, qué raro que ella precisamente sea quien dice esto cuando ella fue una de las personas que me alentó a salir de esa relación porque sabía que no era sano para mí y por lo tanto ella me ayudó mucho y me alentó a que yo saliera de ahí, que no era lo que me hacía bien, que tenía que terminar esta relación, cortarla. Sí, es extraño. Es extraño, sobre todo que las críticas, fíjate, porque hay críticas y que son críticas como bien pesadas para el señor Urrutia, pero la mayoría de las críticas femeninas van en contra de la propia Sofía. pero eso es. Entonces, no es entendible que una persona que está en todo su derecho de contar su historia, Sofía no ha remetido contra Karla Jara, Sofía no ha remetido contra ninguna de las otras chiquillas. Sofía cuenta cómo conoció a Diego Urrutia, cómo se planteó ese primer encuentro a través de un show. Curiosamente, se ha repetido un poco en todo el resto de relaciones, o sea, eso de que te vayan a ver y que luego vayas a Camerinos y después de Camerinos terminas haciendo ese chanduichito. ¿Y qué sabes tú, Manu, qué hacen después? Se pueden ir a tomar un trago con los amigos. Perdón, pero tú sí todas las relaciones de las que estamos hablando porque a Sofía incluso también la conoció a través de las redes sociales. Sí, pues, es bueno para él. Si se repite siempre la fórmula que parece que da éxito. Y a la última chiquilla creo que también. También. todo es... Pero yo entiendo que además es una forma de relacionarse de los jóvenes hoy en día. Aquello de irse a un pub a una discoteca a bailar y que dirá, ay, mira, me mira el del fondo, me mira la de la esquina, y tal, jiji, jajaja. Hola, ¿tomas algo? Eso ya pasó a la historia. Ahora muchas veces cuando van a los locales ya se conocen porque, ah, mira, esta es Pepita Martínez en TikTok, no, mira, aquella otra es no sé qué en Instagram. Ya se conocen por los nicks o por los motes. Incluso las fotos de los avatar. O porque están con el teléfono y, ah, mira, la vamos ahí porque seguro que va a subir la... Yo son conversaciones que te juro que me parecen marcianas. Y ahora cuando voy a... Uno dice, la forma de relacionarse es muy distinta, muy distinta. Sí, pues muy distinta. Y esto, tan bueno como para comunicarse, es para destruir, no sé, quizá cierta forma de armar parejas que era más tradicional, por decirlo de alguna manera. Ahora es lo que se llevaba ahora. Ahora es otra cosa muy distinta, totalmente distinta. Eso es real. Y todo lo que nace en Internet muchas veces muere con Internet, muere como un posteo o muere como un story. A las 24 horas desaparece. Y también son relaciones como que antes ya te digo que podían existir de la misma manera, pero que ahora se publicitan y se publicitan con todo el morbo que genera. Y las redes sociales, bueno, se han convertido en ya no solamente las plataformas para conseguir pareja como Tinder y Grindr y esas cosas que hay muchas, sino también, yo no sabía o por lo menos no era tan consciente de que por Facebook, por Instagram, por TikTok, la gente chatea, se conoce y jotean. Sí, pues todavía. Es que a mí hay que explicarme despacio porque yo ya tengo una edad. Entonces, es tremendo. El otro día me decía, que además, no, pero Manu, a ver, tío, pero tío, a la Chile no me estás diciendo porque te voy a pegar. Entonces, y me explicaban esa situación. Pero ahí yo encuentro que también... Los famosos que tienen dos, torres de sociales. Una para el tonteo y otra, y sobre todo los futbolistas. Los futbolistas, sí, sí. Pero eso, yo ahí tengo como todavía un conflicto porque una cosa es el chateo, el coqueteo, el hablemo, el jijiji, jojojo, fueguito, no sé qué. Y otra es concretar esa conversación en una reunión, en persona. Entonces, claro, yo tengo ese conflicto porque para mí ese jijiji, jojojo, fueguito, igual es un grado de infidelidad. Porque estás poniendo tu energía, tu pensamiento, igual lo haces un poquito con la maldad en otra persona. Pero hay gente que dice oye, pero fue una conversación nomás, no hicimos nada. No nos juntamos, nunca lo vi. Ya. O sea, para ti, el dicho antiguo ese de haber pedido el almuerzo no significa que no puedas seguir mirando la carta, ese contigo no va. No. O sea, si tú ya has elegido tu entrante, tu fondo y tu postre... Yo cuando ya me senté en la mesa al restaurante ya elegí. Pero es que hay gente que no lo estima así. Ya, eso. O sea, porque claro, tú ves una película y a lo mejor que es otra actividad de la vida o yo qué sé, o estás un día en el gimnasio haciendo deporte y de repente ves algo que te da y a veces hasta el cuerpo te avisa de que hay cosas que te llaman la atención. Eso es diferente, Bobman. Obvio que yo puedo encontrar un hombre guapo, interesante, atractivo, sí. Josh Clooney. Pero otra cosa es empezar una conversación. Por eso yo te digo el tema de las redes sociales que son tan peligrosas. Porque yo puedo empezar una conversación con esa persona y empezar y empezar y empezar y después los tiempos libres y qué hacen, qué están. Y nunca lo he visto, pero sí conversamos mucho y nos contamos nuestra vida. Hay una energía, como que empiezas a necesitar ese mensaje, te emocionas un poco cuando te llega ese mensaje. Ay, cómo me escribió, no sé qué. y muchas veces con tu pareja que está al lado. Sí. Esa pareja pilla los mensajes. ¿Qué le digo yo? No, ahí estás claro. Que a lo mejor es lo que le pasó, ojo, yo lo pensaba, que a lo mejor es lo que le pasó a Sofía. Que con esta persona, que a lo mejor era un amigo o alguien conocía o que no conocía y que empezaron a tal cual, te vacías con alguien que es anónimo contándole cosas que a lo mejor no te atreves contarle a tu entorno porque estás en un momento de crisis y efectivamente dices, pucha, no me saca, pucha, me tiene aquí en la casa, pucha, tal, no sé qué, no sé cuántos y el otro día, yo no entiendo, pero ¿por qué estás con él? Yo te sacaría, yo te llevaría. Exacto. Yo no digo que hacerse lindo. Pero es infidelidad o no? Pucha, no. Ya, para mí sí. No, yo es que... ¡Despedido Manu! Es que a mí me... Pucha, ahí es hablar de mi vida, pero a mí me pasó en una ocasión de mi vida. O sea, en una ocasión de mi vida que yo tuve una crisis, una crisis... ¿Y conversabas con...? No, de repente conocía a una persona y conocía a una persona... ¿En persona? Infidelidad. No, no, pero no conocía, conocía a una persona y esa persona pues empezamos a hablar y tal y cual y yo lo cierto es que venía un tiempo que estaba como... Y hablábamos, pero justo, fue de hablar en una fiesta, en un cóctel tal cual y hola, qué tal, no sé qué, hablo típico, ay, te sigo, ya no sé qué y otro día como que hola, cómo estás, pucha, pensé que ibas a venir y empiezas como a hablar y sí que es cierto que eran todos los días como conversaciones de cinco líneas pero conversaciones de cinco líneas en las que no sabes por qué o por qué no pero a veces necesitas y necesitas contar a alguien que sea no sé si neutral pero como que a lo mejor desde fuera te pueda dar una luz de qué cosas puedes hacer o no puedes hacer y a veces cometes el error yo no sé si fue un error o no pero... no, no fue un error pero yo qué sé de vaciarte porque necesitas que en un momento que te hagan ciertas te den ciertas respuestas que a lo mejor tu entorno o es muy drástico o muy benevolente yo te entiendo perfectamente pero para mí eso implica un grado de infiria lo peor es que luego ¿quién me respondía? terminó con ¿quién tenía al lado? eso sí que fue de pim pam pum fuego pero bueno esas son cosas que las cosas de la vida así nomás o sea que nadie sabe para quién trabaja nadie sabe para quién trabaja por trabajo y ahí quedaste viste por pavo pero bueno en el caso de Diego esto no quedó solo en redes sociales sino que obviamente se concretaron los encuentros se concretaron hubo y tanto que se concretaron se concretaron concretaron hubo una relación paralela ya en el caso de Anaí entonces el que nace chicharra voy a seguir con lo dicho el que nace chicharra muere cantando y cantando sobre el escenario de cierto casino el señor Diego Rutia dedicaba tiernas palabras a Carla Jara sentada entre el público uno puede decir ya todo el mundo tiene derecho a cambiar todas las relaciones son diferentes es verdad como yo fui con mi pareja anterior no necesariamente va a condicionar como sea con la actual y a veces uno trata de no cometer los mismos errores entonces uno podría decir ya a lo mejor en esta oportunidad si Diego está embaladísimo encontró a la mujer que siempre había soñado no lo estamos casando digamos pero en este momento él debe sentir que la Carlita es lo máximo porque lo es pero pero esto le ha venido bien a Carla Jara es que yo tengo una duda porque también veo la misma reprocidad en redes sociales a los comentarios de Diego y hay gente que Carla sal de ahí para que no se copien patrones o se siga una pensando los momentos terribles que ha vivido o por lo menos vamos a decir que no muy agradables Carla Jara pero al mismo tiempo hay otra serie de gente que empieza como que hay claro es que ahí también hay otra hay otra disyuntiva que podemos plantear ¿le ha hecho bien mediáticamente? puede ser que no ¿le ha hecho bien personalmente? sí está radiante está feliz se siente querida se siente con vida con colágeno como dice ella entonces ¿qué pesa más? ¿lo que sientes personalmente o lo que dice la gente en redes? profesionalmente ha sido desde su participación en PH a después obviamente aparecer en diferentes medios ella ha sido siempre como bastante piola bastante cauta con hablar de su relación hablar de sus historias habló en determinados momentos y punto pero claro de ese PH y de obviamente el apapachamiento que tuvo por parte de muchísimos seguidores porque era uno de los rostros emblemáticos de un programa juvenil la llevó incluso hasta Río de Janeiro a ver a la bichota junto con su niño y de ahí se fueron como multiplicando momentos y eso la llevó incluso al matinal primero como invitada después de ahí a ser contratada por el matinal le llueven las marcas ha tenido que rechazar marcas para trabajar en sus redes sociales la entrevista le fue muy bien al matinal y después fíjate que a la propia animadora Marilusa Godoy que estuvo unos días fuera ella estuvo en su lugar o sea estuvo haciendo el reemplazo y le fue bien o sea un poquito mejor hubo días y días no podemos decir que pero entonces claro claro que también es absurdo pensar que Carla Jara la salvadora la balanza bueno pero por lo menos el foco de atención brilló o sea fue hacia allá había cierta gente que quiso obviamente seguirlo y ahora de repente aparece está en el matinal y aparece su romance con Diego Urrutia más la presentación de este de este tema musical y al mismo tiempo otra historia que parece que nos viene próximamente con Carla Jara entonces es como que un cambio una entrevista para la revista de papel cuche o sea es como wow vuelve Carla Jara después de obviamente haber sido unos años mamá de estar como más vamos a decir que una segunda una segunda línea más tranquila mucho más está dedicándose más a su niño más a sus historias y ahora tenemos otra Carla Jara pero 100% televisiva 100% rostro yo creo que mientras sea feliz y esté contenta y tranquila estoy de acuerdo contigo todo bien digamos obviamente uno puede hacer su vida ni tomar sus decisiones en base a lo que dicen las redes sociales porque ahí sí que te vaya te has perdido porque obviamente afecta uno lee y hay cosas que te te dejan pensando o que te pueden influir pero lo ideal es que no sea así digamos y si la Carla lo tiene claro y está contenta está feliz yo creo que lo ha hecho bien lo ha hecho bien en este tiempo está bien que gane plata que aproveche que trabaje todo lo que pueda que trabajar y solo espero que tome buenas decisiones personales no más bueno y si te equivoca pues seguir aprendiendo si la vida es así o sea si alguien en un momento dado yo siempre digo que no nacemos con el manual debajo del brazo y saber lo que hay que hacer o no hay que hacer entonces ya está somos seres humanos y normalmente solemos tropezar varias veces con la misma piel así es oye se nos fue el tiempo Manu una mención cortita que ayer estaría de cumpleaños Lady Di ¿no? sí 63 años hubiese cumplido el día de ayer Diana de Gales 63 de haber salido de ese accidente y de haberse repuesto obviamente de las heridas no fue así hemos tenido muchas historias al respecto pero bueno ya son 27 años camino de 28 también en cierto modo no digo que celebrar pero sí de recordar fíjate que cumplir el 1 de julio y morir el 31 de agosto o sea son esas cosas de la vida y me sigue pareciendo absolutamente increíble pero increíble de yo siendo niño estando en Palma de Mallorca viendo que acordonaban unas calles porque justo pasaban ellos pasaron varias vacaciones con los reyes de España en aquel momento Juan Carlos y Sofía entonces porque están emparentados la familia real española con la británica entonces ellos pasaron vacaciones ahí y tal y claro hacían para que la gente para que ellos pudieran caminar tranquilos que feo ese lugar iban acordonando la zona horrible y yo lo recuerdo de ahí pero yo era muy chico en aquella época pero mira toda la Diana y tal y cual y saludando a la gente y tal y cual muy buena onda por aquella época no había teléfonos pero había aquellas cámaras Kodak que eran como de cartón y esas cosas yo tengo alguna foto pero se les ve hay chiquititos claro porque esa foto no tenía ni zoom ni nada y luego lo siguiente estar además en París casualmente cuando ocurre el accidente porque yo fui a visitar a mi hermano unos días y bueno y a partir de ahí de cierto modo profesionalmente me sentí un poco unido a contar o a relatar una historia porque es estar en el momento preciso por desgracia en el momento adecuado pero bueno 27 años de ausencia que recordaremos pero celebraremos también una vida a una vida que yo creo que chuta desde ahí arriba no sé lo que tiene que estar pensando de cómo está ocurriendo lo que está ocurriendo en la realidad aquí abajo y con su familia bueno es nuestra Queen siempre la mencionamos de una u otra forma en nuestro podcast y lo vamos a seguir haciendo increíble las fotos verla de verdad parece que no ha pasado el tiempo es increíble gracias Manu gracias a ti nos vemos la próxima semana ya saben activar las notificaciones en Spotify hay mucha gente ya que se pasó a YouTube y que prefiere vernos prefiere vernos así estamos por la mañanita con el ojo tal pero harto de colágeno que sea artificial muchas gracias nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Bombastic Bombastic con Ceci Gutiérrez Podium Podcast lo mejor está por escucharse